¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de León en contra de Pumas. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que el equipo de Pumas vencerá a León. Y bueno amigos, los Pumas se presentan esta noche en el Estadio de León como el único equipo invicto del Torneo Guardianes 2020 y con la ambición de conseguir el triunfo que los coloque por una jornada más en el liderato. Y es que amigos, el día de hoy los Esmeraldas de León reciben a las 9pm al conjunto universitario. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Pumas, los universitarios. Dejaron atrás todas las turbulencias iniciales por la salida de Mitchell González y con Andrés Lilín. En el banquillo han sido la sorpresa del torneo. En 10 partidos no han conocido la derrota. Son la segunda mejor ofensiva con 20 goles y la segunda mejor defensiva con solo 8 encajados. Sin embargo amigos, la siguiente prueba de Pumas no será nada fácil, ya que enfrente tienen a uno de los mejores equipos del torneo. León que jugará de local y no ha perdido desde la jornada 3 cuando caían el Estadio Azteca ante el Cruz Azul. Así es, cracks se enfrenta a otro equipo invicto. Los Esmeraldas de León han desplegado un gran fútbol en lo que va de la justa y querrán frenar la racha positiva de los Pumas. Eso lo veremos en un rato más. Y bueno amigos, el partido entre Pumas y León podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports. A partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México, cracks. Actualmente el equipo de Pumas se encuentra en la tercera posición de la tabla general con 22 puntos. Por debajo se encuentra el equipo de León que se encuentra en la cuarta posición con 21 unidades. Un triunfo de León y estaría superando al Pumas en puntos. Y si el Pumas gana, estaría siendo líder del torneo nuevamente en esta jornada. Cracks, otro dato interesante de este partido. Cracks, otro dato interesante de este partido es que en el clausura 2020, antes de que se cancelara el torneo por la pandemia del coronavirus, ambos equipos se volvieron a encontrar. Y una vez más la fiera salió con una victoria con 3 a 1 en el Estadio Nou Camp. Este resultado, amigos, fue aproximadamente de hace 6 meses. Y bueno, ya ustedes saquen sus conclusiones y apuesten por su favorito. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides esperar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.